Quiero que vamos a Juan 19.30 Porque los evangelios presentan una serie de cuadros de Jesús No sé si lo pones ahí, lo puede leer hijo El enemigo siempre cree que te va a dar el último golpe para que nunca te levante Y hoy yo le vengo a hablar a personas que son sobrevivientes como yo Me encanta hablar con personas que han sido procesados No sé si me agarro esta palabra Cuando alguien no ha pasado por el proceso me da miedo Porque los procesos te hacen más fuerte y te sostienen Y te llevan a niveles espirituales ¿Lo puede leer, por favor? Juan 19.30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Dijo, consumado es Y habiendo inclinado la cabeza Entregó el Espíritu ¿Qué dijo Jesús? Diga conmigo, consumado es Me imagino que había muchas personas gozándose I'm sure many people were celebrating Satanás y su hueste, todo estaban contentos The devil and his demons were excited Pero quiero ir adelante Lo principio, lo comienzo Yo me recuerdo cuando yo me convertí Le predicaba a todo el mundo El Señor me daba sueño Con capítulo y verso bíblico Porque cuando empezamos Somos como bebé We're like babies Y él te enamora Y él te enamora El comienzo de Jesús Bautizado por el Espíritu Guiado al desierto Y viene en el poder del Espíritu Y empieza a sanar ciego Nadie en Israel Había visto ciego Dile al que está a tu lado Dios te va a usar No, no, no Dile Dios te va a usar Tell them he's gonna use you Tu comienzo será un pequeño Pero tu final va a ser grande Your beginning may be small But your end will be great Si es para él Dáselo más fuerte Give God the applause Así le dice el Señor A esta iglesia Prepárate en el 2018 Get ready 2018 Porque te han golpeado They have beat on you Te han caído atrás Me están persiguiendo They're pursuing you Hoy vengo a decirte Que muchos de ustedes Se han convertido En una pesadilla Para el enemigo Many of you Have become a menace To the devil No, no Ese aplauso le falta I'll give God the applause Sigue ganando alma Sigue poniendo la mano Sobre los enfermos No importa que se enojen Even if they get upset No importa lo que te digan No importa cagar En las redes sociales Y te critiquen No importa If they criticize Your social media El enemigo No se va a quedar tranquilo The enemy Is not going to stay down Él va a querer A golpearte He's going to want To beat on you Jesús empezó Haciendo milagros Jesus began Doing miracles Todo tipo de milagros All kinds of miracles Pero después But after Vinieron días oscuros There were dark days Vinieron días gris There were gray days Feo Ugly days Horrible Una crucifixión He was crucified Sin culpa Without fault Una cruz Que tenía que llevar Al Golgotha That he had to carry Yo no sé si alguien Me está entendiendo I hope you follow me today Alguien se va a identificar Con esta palabra Somebody's going to relate to this Es que van a querer Darte el último golpe They're going to want To hit you for the last time Pero te tengo sorpresa A surprise Dile al que está a tu lado Tell your neighbor Que me persigan Come after me Que me persigan She's after me Aún la brujería Que te están haciendo Even the sorcery Aún la botánica Aún el hechicero Even the sorcery Todo el que te persiga Va a quedar en bancarrota Those that pursue you Will end up bankrupt Siéntate Que me pone nervioso Have a seat You're making me nervous Dile al que está a tu lado Que me persigan Tell your neighbor Let them come after me Yo voy a seguir haciendo Lo que me mandaron a hacer I will do what I was assigned to do Yo entendí por este verso See this verse told me Pastores, profetas Pastors and prophets Que hay cosas Que tienen que cumplirse Some things just have to happen Hay que pasar por dolores You've got to go through pain Porque no hay gloria Sin desierto Ain't no glory Without a desert Ain't no glory Without a desert Si tú no pasas Por proceso If you don't go Through the process Si tú no pasas Por prueba Tú no puedes ver La mano de Y lo que un día Había alumbrado En Belén Que nace el niño El Salvador Se convirtió En día oscuro Empezaron a perseguirlo Porque todo el que Porta gloria Va a ser perseguido Cuando no tenía nada Cuando nadie te conocía Todo el mundo te saludaba Todo el mundo se llevaba contigo Pero cuando Dios te dio un nombre Cuando Dios te empezó a usar Tus propios amigos Se convirtieron en tu enemigo Alguien que lo diga Alguien que lo diga Tonight Es catarabosa Ni los que crecieron contigo Han creído en ti Not even those That grew up with you Believe in you Aun los que tú Ayudaron a tu principio Cuando Dios te lleva En un nivel de altura Son los primeros Que te critican Even those That helped you At the beginning When God promotes you They come back And talk about you Pero lo tuyo No es con gente Lo tuyo es con el Espíritu But your affair Is not with people It's with the Spirit Hoy le vengo a hablar En dominicano A loco de quisiado I want to talk to people Who are visionaries Si tú no sabías esto Te lo voy a decir Let me say this to you El Evangelio No es como la mafia Aquel que se mete No sabe This is like the mafia Once you win They know we out Por eso cuando alguien Se aparta Oh come on Cuando alguien Se descarria When somebody backslides Tiene que volver They gotta come back Porque dentro de usted Están incorruptibles Las semillas Que es la palabra de Dios It's the incorruptible seed The word of God Living in you Have a seed You make me nervous Estamos empezando Y atrave el profeta Dale con el codo A tu vecino Y dile Te mueve o te muevo Tell your neighbor Move I'm gonna move you tonight Porque estoy demasiado Incómodo I'm too uncomfortable En el nivel Que estoy todavía Me falta de más The level of man I still need some more Escucha esto Now listen to me Ya casi termino I'm almost out of your way Gloria 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 Muerto resucitado Dead or resurrected Varios muertos Several dead Varios manco Several who have shamed Varios endemoniados Those who were demon possessed Y más perseguido But more persecution as well En el desierto se le aparece In the wilderness He shows up Pero quiero decirte But I wanna let you know Antes de que tú nacieras Ya no querían que tú nacieras Before you was born They were trying to keep you From coming around En el aire Dale pasito Aquí hay gente Que cuando la madre Lo tenía en el vientre Se tiraron por escalera No aplauda please There were people here That when they were In the mother's womb Your mother dropped Down the stairs Pedieron hasta cloro Pero Dios dijo Que tú iban a ser They drank bleach But God said You was gonna be born Escucha, escucha, escucha Listen to me En Génesis 3.15 Se hay algún lío Genesis 3.15 There was a trouble going on Stirring up Y lo podemos ver aquí And we can see the same thing here In Mateo Book of Matthew Porque antes de Jesús nacer Before Jesus was born El diablo se le metió a Herod The devil jumped into Herod Pero el padre dijo La simiente tiene que nacer But the father said The seed is gonna be born Si tú supiera Qué material Tú llevas por dentro Tú no te quejaras Ni gritaras tanto If you knew What the material You had inside You wouldn't complain So much If you knew Who was preaching To you today You'll know God is real 18 years lost Pero un día Se me apareció El espíritu And then the spirit Showed up one day Y depositaron Una semilla They placed a seed Y lo que depositaron Empezó a germinar Empezó a crecer Began to grow Y nunca pude volver atrás And I could never turn away Cuando Dios dice Que alguien nace Para propósito Nadie puede matarlo When God says You're born for purpose Ain't nobody Can kill you Yo no sé Si aquí hay locos Que están agarrando Esta palabra Any crazy people Believe in this word No importa Que el diablo Se le meta a Herod No matter if the devil Jumps into Herod La criatura va a nacer The child will be born Tú está aquí Por un plan divino Del cielo You're here for a divine plan Dale la mano El que te queda al lado Dásela Shake your neighbor's head Y dile prepárate Tell them get ready Porque los próximos meses The coming months No me va a conocer You're not gonna know me Brusa Siéntate Tú tienes una asignación You have an assignment Antes de que naciera Before you was born Ya tenía un nombre You had a name Antes de que naciera Before you was born En el accident No pudiste morir The accident Didn't kill you De la sobredosis Tampoco The overdose Didn't kill you De los varios tiros Que te dieron tampoco The shots Didn't kill you Es que aquí hay gente Que nacieron para propósito Some people were born For a purpose Dile al que está a tu lado Yo no soy un abortivo Tell your neighbor I'm not an abortive person Cuando el eterno dice Que alguien va a nacer Es que nace When God says It's gonna be born It's gonna be born Dile a alguien Estoy demasiado inquieto Tell your neighbor I'm too trust up now Yo quiero que me sigan persiguiendo I want you to keep pursuing me Escucha esto por favor Listen now Se le mete el diablo a Herodes The devil jumps into Herodes Número uno Number one No lo puede matar He cannot kill him Porque yo aprendí algo I learned something Lo que el diablo va a usar Para muerte Dios lo usa para bendición What the devil wants to use For death God will use for blessing ¿Por qué? Why? En Éxodo Book of Exodus El río Nilo Tiraron todos los niños Porque venía un libertador Llamado a Moisés Children were being cast into it A deliverer was on his way Por donde fluía sangre Where blood was flowing Que tiraban los niños Que lo mataban And killed them Dios lo usó Al niño Para que fuera por el mismo río Donde había niños Que eran God used that same river Where children were going through Los enemigos No le pida A Dios Que lo mate Por favor Please don't ask God To kill your enemies Que ellos son Los que te promueven Y se van a convertir En tus anfitriones They are the ones That promote you They are going to become The host of your life No you know what it is That God would take This very child That Pharaoh wanted to kill Puts him in his house And causes him to pay For his uphold His education For 40 years And they give him All the Egyptian codes Pero después el niño crece Pero después el niño crece Y al que llevarlo a Madian They got to take him To Midian Moisés Antes de nacer Before born El diablo se le mete a Faraón The devil comes into Pharaoh Lo quiere matar Wants to kill Moses Porque todo lo que va a nacer Para propósito El diablo lo quiere matar Antes de nacer Beat everything That's going to be born For a purpose The devil wants to kill it Before it's born Escúchame bien Digan conmigo El último golpe Say the last blow Muchos de ustedes Pasaron el mes 10 Many of you had Y estamos en el 12 Went through the 10th month But this is the 12th month And now revenge begins Donde el eterno Le dio el último golpe Al Faraón Where did God Give Pharaoh His last blow Cuando le mata El primogénito When he kills His first born child Plaga número 10 Number 10 Te voy a matar el tuyo I will kill yours Y después Se cumple Sabe donde En los evangelios Entonces envío el mío Pero ustedes No lo van a matar Yo te maté El primogénito tuyo Ahora yo envío A mi hijo Jesús Ustedes no lo van a matar Él va a poner Su vida Y la va a tomar Levanta la mano Para cargar esto Diga conmigo Esta guerra No se termina Dígalo Esta guerra No se termina Por eso se llama Jehová de los ejércitos Me voy a acelerar Porque tengo poco tiempo Herodes Se le mete el diablo Herod The double jumps into him Se le aparece En el monte Shows up in the mountain En la tentación In the temptation Y después se le entra Pedro And then jumps into Peter Señor no vaya a la cruz God don't go to the cross Es que hay cosas Que tienen que pasar Es que Juan dice Que hay cosas Que tienen que cumplirse Por eso el que te está molestando En la congregación Dios lo sabe Y él lo está permitiendo Para formar un área Dentro de ti Hay gente que son Cristianos satélites Que andan de iglesia En iglesia Diga porque aquí Lo golpean Porque allá Lo golpean Oye Los valientes No corren Los valientes Lea people That are like satellites That go from church To church Because everybody Is hitting on them But if you're brave You don't run Dile al que te queda al lado Let your neighbor know Lo valiente No corren Lo valiente Pelejan En el espíritu Brave people Don't run They stand up And fight In the spirit Se le mete El diablo A Pedro Apártate de mi Sataná Get away from me Devil Que yo tengo Una asignación I have an assignment Para donde yo voy Nadie va a evitar Nobody will stop Porque cuanto más Me persiguen The more they come After me Más me lastiman The more they hurt me Me acercan más A mi propósito No le agarro esa I don't think you understood Me tonight Auméntale 100 El aplauso Por favor Se le mete a Pedro El diablo So the devil Jumps into Peter Ahora todos los soldados Now all the soldiers Contra Jesús Are coming against Jesus Pastor prediqué un mensaje Hace dos semanas Con dos biberones Two weeks ago I preached with two baby bottles In my church Ahora me dio otra revelación Me dijo Ahora te va a llevar Cuando los muchachitos Nacen prematuros Le ponen un alambrito Por ahí Con una manguerita Y le dan la leche And now When babies are born Prematurely They begin to be fed Through their nose Dios nunca Le va a dar gloria A gente que se quejan God is now about To hand glory To those who are Complaining In the church Si estudiamos Cada hombre de Dios Pasó por el valle De sombra Y de muerte Every man of God Studied They went through Bally's Of shadow Because Everybody failed Jesus had no defect Listen He failed in nothing Rather he had An assignment Every blow He suffered Like today The last blow We don't have space For you to run in here They're going to hit you So hard Where are the gloves at? You see these things? Many are going to Put them on Spiritually tonight Put it on someone Please Pastor I'm about to Tirar la toalla Pastor I'm about to Throw in the towel Usted no tira la toalla You don't throw in the towel Porque usted no tiene toalla Usted tiene guante puesto You got gloves on your hands No, no, no Dáselo, dáselo y grita Come on You gotta show El man y el tuyo Es que tiene la toalla It's your manager That holds the towel Usted no tiene toalla You don't get a towel Usted tiene guante You get gloves Calle al piso Calle al piso Ahí está No, no Quédate en el piso Calle al piso Calle al piso ¿Cuál toalla va a tirar? What towel are you going to throw in? La toalla la tiene quien? It's your manager That has the towel El manille It's the manager Mi manille se llama Jesús His name is Jesus Mi campeón se llama Jesús He's the champion of Jesus Siéntate Ayer pudiera darle un grito A la gloria de Dios Get shot to God's glory Dile al que te queda al lado Let your neighbor know Tú no tiras toalla You don't throw in the towel Porque tú no tienes toalla You don't gotta towel Tú no tienes guante para pelear You get gloves on your hands That's it Siéntate Que esto es la introducción Espérate Déjame ver el tiempo Dios mío Se lo voy a predicar ya a ustedes Ahí me quedan 10 minutos Levanta tu mano Levanta tu mano Lift your hands Haga así Wave your hand Dile baba al diablo Say bye bye devil Los que me persiguen Baba Those that pursue me Bye bye Come after me Una cola grande Se va a hacer al gente There's gonna be a long line After me People chasing after you Porque aunque te den golpe Tú vas a seguir de pie Even when they beat you You'll remain standing Siéntate Siéntate Que te voy a soltar Por favor Let me give you this Siéntate Siéntate Escucha esto Escucha esto Por favor Listen to me Escucha esta llave Y este código Listen to this key And this code Todo lo que le pasó a Jesús Everything that Jesus suffered Estaba escrito Was already written Hasta el agua Con el vinagre Hasta el agua Con el vinagre Para que se cumpliera La escritura So that the prophecy Will be fulfilled Al lado de dos ladrones Next to two crooks On the cross Para que todo se cumpliera So everything will be fulfilled Escucha esto Please Asimismo calladito Y Jesús dice Consumado es It is finished Que frustración Para Juan How frustrating Porque Juan Estaba ahí See John Was there Y dice Y exclamó En gran voz And it says That Jesus Cried out In a great voice Jesus could have Whispered it If he wanted to But he said it So that they would hear And they would think Something else Porque cuando el diablo Piensa que te tiene Más golpeado Y que ya tú No puedes más Entonces Dios Se te aparece En el espíritu Y él no se da cuenta Va a haber un tiempo Y una temporada Que Dios te va a meter A niveles Que te va a sumergir Como el submarino Y va a pasar Por muchas áreas Y no te van a ver There is going to be A time where God Is going to treat you Like a submarine Put you into levels Of the spirit And nobody will know Where you're headed Consumado es It is finished Y expiró And he gave up his life Y Satanás Como dicen los dominicanos Se dio todo el bombo And the devil Began to beg on him And boast Man you've seen What I did Lo conseguí I did it man Y Juancito Que está al lado de María Next to Mary Se va para donde Los discípulos Frustrado Frustrated Y le dice a Pedro Y a lo demás And he says to Peter And the other disciples Hasta aquí llegamos Man this is the end of us No te ha pasado Que al momento Que tú dices Bueno pastor Ain't you ever Sent a pastor I don't know What's going to happen Now This is the end of me I can't get over This one for sure Dáselo 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 Si eres valiente dáselo If you're brave Give God the applause Tú sabes lo que yo vi El otro día You know what I saw The other day Que me puso Un traje con vaselina I put on an outfit With vaseline Un traje con vaselina An outfit And I had vaseline On my face Cuando me daban Los golpes La vaselina So when they hit me The blows Will slip off Of me Y un traje De molondrón And had an okra outfit Vaselina Slippery Slimy Que todo lo que te lanzas Se va a delisar Everything they throw Your way Is gonna slide off At you Agarra 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 Ay Dios mío Tengo que terminar Pastor I gotta finish this Dice Pedro Yo dejé mi empresa Peter says Man I left my business ¿Y qué fue lo que hicimos? What did we do now? Seguimos un hombre We followed a man Dimos milagros Who saw miracles Sanidades Healings Resurrección Resurrection And now he says It is finished Y dice Satanás And the devil says Le di el último golpe This was his last blow ¿Cómo se llama esto? El último golpe Y me dice a la patora Mi amor El diablo pensó Que le dio el último golpe A Sansón Con Dalila Con los filisteos Did you know The devil thought He gave Samson The last blow With Dalila And the filistines Dios mío Y que va a tener Que pasar por valle Y por proceso Para ver niveles mayores To see greater levels Los filisteos The filisteos Dalila Samson ciego Samson blind Se reían Se burlaban Se acaban El payaso de circo They mocked him Treat him as a clown Y el hombre ahí And here's this brother Walking around Working Y el pelo creciendo Y el hombre ahí Ríete Come on Me caí de esta Ríete I fell down Make fun of me Este negocio Me salió mal Ríete Ríete Laf at me Púlate Make fun of me Gozate Enjoy yourself But when I give you The last blow The Bible Says Samson Crived out And that day He killed more Philistines In an entire lifetime Póngase todo de pie Póngase todo de pie Para que agarre esto Vamos a subir aquí Ven Ponte de pie Ponte de pie Levanta tu mano Para que agarre esto Lift your hands As I hand you this word Lo demonio Demons Satanás o este Gozándose Porque si tú no lo sabías In case you didn't know it Cuando la gente se ríe De tu fracaso When they fail They laugh at your failure Dios te va a dar más God is going to give you more Oye Listen to me Hay un fenómeno Dentro de la iglesia There's something happening In the church Que cuando alguien Cae un pecado When somebody falls In sin Ni lo llaman They don't even call Como si tuviera lepra Like he had leprosy Pero vengo a decir Que en el 2018 Eso cambia But in 2018 That changes Porque esa gente Que un día Se apartaron Van a ser usados Por Dios Those that turned away Are going to be used By God one day El diablo un día Le dio un golpe Pero cuando ellos Se levanten Van a dar el último golpe El catarabosa Escucha, escucha Mi maestro Yo me visualicé I could visualize My master Consumado es It is finished Y sataná And the devil Ya me pasé Pues ya termino entonces Levanta la mano Pató, ya termino Por ética El gozo Le duró una hora Al diablo Escucha El gozo The joy Le duró una hora Lasted about an hour Consumado es It is finished Ya no hay más Nada que hacer Nothing else to be done No hay sacrificio De macho cabrillo No more sacrifice Of birth animals Everything is finished Everything is finished El gozo El gozo